La verdad que uno escucha este debate y, por supuesto, está claro que tenemos diferencias de la A a la Z entre lo que ha planteado el gobierno, lo que ha planteado la indicación y el acuerdo que ha llegado la democracia cristiana con el gobierno respecto a este tema. Porque aquí, seamos claros para que la gente nos pueda entender, aquí estamos hablando de un tremendo negocio. No estamos hablando de que este país va a desarrollar la pesca sustentable para todos los chilenos. Lo que aquí se está estableciendo claramente es un negocio, y voy a decir por qué. Hoy día, vamos a hablar del Jurel nomás, que es el que corresponde al pescado que más recursos da. El 95% hoy día del Jurel está en manos de los industriales. El 5% en manos de los artesanales. Entonces, no vengan con cuenta aquí que defendemos a los artesanales. Aquí lo que se está haciendo es perpetuar esto con la ley actual para llegar a 20 años y para hacerlo indefinido. ¿Qué significa hoy día? Que este acuerdo de fraccionamiento al cual se llegó con el ministro, significa que en la zona norte, el 95% va a quedar en manos de la industria, el 5% en manos de los artesanales. De la tercera a la décima región, el 90% en manos de los industriales, el 10% en manos de los artesanales. Entonces, el negocio que estamos hoy día discutiendo es para los industriales. Le estamos entregando el mar, los peces y el desarrollo económico de esa zona a los industriales. Cuatro empresas. Una de ellas, Corpesca, tiene el 55%, la otra el 17%, la otra el 7% y la otra el 6%. Entonces, yo escuché aquí un señor senador que dice, en definitiva, cómo logramos que aquí las licencias y etcétera puedan ser transables y entren nuevos actores al negocio. Jamás van a entrar nuevos actores al negocio. Porque este negocio, hoy día que se pesca en 300 mil toneladas por año de Jurel, da 1.200 millones de pesos al año. Dólares al año. Ese es el negocio. Y ese negocio, a través de este acuerdo y a través de esta ley, se está perpetuando. Más aún, resulta que escuchamos de algunos señores senadores que la ley y la Constitución establece un derecho a propiedad. Pero resulta que el Tribunal Constitucional ha señalado claramente que, en este caso particular, respecto a la ley del año 2001, la ley 19.0713, dice que, precisando la diferencia entre las autorizaciones y las concesiones, ha destacado el hecho que las primeras no reciben la misma protección de la Carta Fundamental. ¿Por qué? Porque el artículo 14 de la ley, refiriéndose a los industriales, dice que el establecimiento del límite máximo de captura por armador a que se refiere este título, no constituirá derecho alguno en asignaciones de cualquier tipo que se efectúen en el futuro. Es decir, la ley establece que no hay derechos de propiedad. Y lo que nosotros queremos en esta discusión, es que en esta ley se diga claramente que no hay derecho de propiedad. Y que ese derecho de propiedad no se le puede transmitir a el privado, porque es un derecho de propiedad del Estado de Chile. Más aún, la Constitución, petiche, juramento, dice claramente, en el artículo 24 del artículo, el artículo 19 del número 24, que la ley es la encargada de establecer el cómo se ejercen los derechos de dominio. Y dispone claramente que podrán establecerse limitaciones y obligaciones que en el caso de derivar de la función social de la propiedad no dan lugar a ningún tipo de indemnización. Entonces, no vengan con cuento. Lo que estamos haciendo aquí es perpetuar lo que ha existido siempre, que cuatro empresas sean dueñas del 95% del Jurel, que es el que da la mayor cantidad de recursos. Los demás son menores cosas. Y no vengan a decir aquí que estamos defendiendo a los artesanales, porque los artesanales, con sus esfuerzos, con sus capacidades, apenas tienen el 5 o el 10% de los recursos de pesca. Entonces, presidente, la verdad es que el acuerdo famoso, esta ley, de la forma en que se está estableciendo, lo que va a hacer en definitiva es perpetuar lo que ha existido por 10 años, por indefinidamente. Y no vengan tampoco con cuento a decirnos de que esto es posible, de cambiar a consecuencia de si cumplen o no cumplen con las condiciones establecidas en la ley. En el acuerdo se hace algo más grave todavía. ¿Qué significa qué? Que le trasladan a la autoridad la posibilidad de perpetuarle la licencia. El tema de la temporalidad no es cierto, porque la temporalidad solo es posible en la medida en que se incumplan ciertas cosas que son casi imposibles de incumplir, de acuerdo a los artículos 40 y siguientes que se refieren a las infracciones que se puedan cometer. Entonces, presidente, hablemos con la verdad. Este es un gran negocio. Y este gran negocio favorece a cuatro industrias, a los industriales, y unos y otros se ocupan de los artesanales para decir, defendemos a los artesanales. Si aquí el negocio es de los industriales. Por eso nosotros estamos, porque haya una definición clara de dominio de todos los chilenos de los peces, y en segundo lugar, de que no se le entregue el mar a la privatización como estaba por una sola indefinición.